¿Qué hubo? Ya con este vídeo terminamos Halo 2 en legendario con todas las calaveras activadas, claro que sí, te recuerdo que todo fue hecho en Twitch, así que ya sabes, si quieres ir a apoyar allá andamos en Twitch y pues anda bélico este mes, anda bélico, así que ya sabes, tira paro y también tenemos Instagram y Facebook y otras redes sociales como Twitter, claro que sí, vamos a empezar con esto. Ahora sí, estamos en el gran viaje, saludos a Halo, si como no, vamos a agarrar a espadazos a este lead para que suelte granadas de plasma, si recuerdas tenemos la espada y la carabina del nivel de alzamiento, lo tuvimos que acarrear hasta acá y de verdad no recordaba si traía o no traía granadas, entonces este, pues confíen que no, así que maté a ese vato hasta que soltó granadas y ya con granadas pudimos avanzar, aquí estacionamos el espectre, nos tiramos el camuflaje y ahora sí ya podemos venir para acá, como ya sabrás esta ruta la expliquen ahí en legendario, así que vamos a hacerlo muy muy por encima de todo que es lo que tenemos que hacer, vamos a dar la vuelta hasta acá llegando a la puerta para que se active el despound, nos vamos a regresar a la altura de estos dos árboles y cuando los grates desaparezcan vamos a ir directo a la puerta, aquí es donde más me tardé yo porque tenemos que hacer un brinco mamalón con el ghost, podremos intentar hacer un swordfly pero pues como no hay este retícula roja porque están invisibles no se va a poder hacer el swordfly, así que toca hacerlo a la manera antigua, a la manera pro, entonces vamos a venir por acá a meter el ghost como podamos por esta puerta y aquí nada más vamos a meter turbo en un ángulo y vamos a oprimir el botón de levantar el ghost, que en mi caso es el botón de saltar y con eso volamos a través del vacío, nos salimos, tiramos camuflaje y evitamos a esos brutes, esto me tomó a mi unos 40 minutos de andar intentándolo, pero bueno ya que salió toca matar a uno de los jackals que sale aquí al fondo, a veces este vato no sale, es muy raro que pase esto, entonces tuve que andar ahí jugando hasta que salió, una vez sale toca hacer un swordfly, cambié el rifle de as por la carabina y entonces el swordfly es disparar hasta que la retícula se pueda poner en rojo, no sabemos en qué punto se hace y nada más hacemos el swordfly, tiramos el camo y llegamos sin ningún problema, entonces por ahora no se hace tan complicado, tal vez el bringo con el ghost ha sido lo más difícil y aquí es donde viene el verdadero combate, hay una manera de hacer un dispawn en esta sección, que es regresarte literalmente hasta donde por ejemplo nos quedamos estaciados con el ghost, pero yo dije no, esto no está chido, así que lo que hice fue regresarme y pues matar a todos de manera legal, liberé a los dos hunters y ellos me estuvieron ayudando, cuando se mueren tres brutes la siguiente puerta se va a abrir, entonces en cuanto se mueren los tres brutes yo vengo acá arriba, aquí me tiro camuflaje y empiezo a caminar por este lado y entonces me escondo hasta acá atrás, aquí se van a poner medio bélicos los brutes con sus cañones estos, entonces espera a que se recargue el camuflaje y aparte que pues dejen de disparar, y ahora sí, yo aquí quise matar a ese jackal porque luego como si se alerta él se alertan los demás, pero pude pasar sin ningún problema, ya sabes con camuflaje en esa parte, y ya puedo ignorar a todos esos vatos y en esta parte final de esta sección específicamente, tocó matar a todos los brutes y lo que yo te recomiendo, pégale una granada a ese vato si es que traes o si no pues disparale, no le vas a poder pegar en la espalda, se van a dar cuenta de tu presencia, y nada más desde la puerta de lejitos con la carabina les das de headshot, te cubres, les das de headshot, te alejas que se cierre la puerta, básicamente es jugar a larga distancia hasta matarlos, como te digo el puntito en la pantalla es de bastante ayuda, entonces con eso ya vas a poder saber si le estás dando o no los headshots, pero una vez matas a todos los brutes, activa la cinemática y toca hacer el dispawn de los pilotos de los grates y de las torretas que están al principio, entonces vamos a regresar hasta llegar a esta esquina, una vez cruzamos esta esquina vamos de regreso, y con esto ya habrán desaparecido algunos enemigos, entonces simplemente podemos treparnos a la banshee y el scar va a seguir avanzando sin que nosotros hagamos nada, y eso es lo que queremos que ocurra, entonces tomamos la banshee y ahora sí nos metemos a toda velocidad hacia lo que es el lugar donde dejamos estacionar el espectre, yo aquí me puse a dar vueltitas y todo ese rollo, no hagas esto, tú ve directo al espectre porque pierdes tiempo y hay unas dos banshees que te quieren joder y que van a llegar hacia ti, así que sí, hay que hacer esto rápido, entonces vamos a venir por aquí sin ningún problema, como puedes ver ya no va a haber varios enemigos ahí, entonces eso va a hacer que el scar ataque, y ten mucho cuidado con el espectre, aquí yo lo que hago es, me bajo del banshee, me tiro el camuflaje, me subo al espectre y sigo para acá, entonces con esto vas a recibir muy poco daño, y ahora, aquí me va a tocar el grade que se voltea, pero en la actualización más reciente de la Master Chief Collection, este grade ya sirve, ya no se voltea y queda en T-Pose el Brut, entonces lo que tienes que hacer es seguir metiendo el turbo, pero más o menos como en la mitad del mapa, para quedar fuera del alcance de las torretas automáticas de los grades, entonces una vez la libras, ya nada más lo único que toca es ir por el lado derecho o por el lado izquierdo, como prefieras, el método que yo expliqué es este, vienes por todo fuera del mapa, tomas esta ruta, y te vas a preparar para meter el espectre a la batalla con Tartarus, ya sabes, lo subes por ahí, te dejas caer, y sin ningún problema vas a esperar a que venga el Scarab, aquí no pasa nada si pierdes algo de tiempo, esto es un auto-scroller, solo es cuestión de esperar, y bueno, como lo expliqué en la guía del legendario, no más esperas a que Johnson dispare las dos veces, veas la explosión, y lo único que queda es colocar el espectre en su lugar, y dejarse caer con él, ya sabes, hay que estar pegaditos al espectre, para que éste atraviese la cinemática hacia la siguiente sección, entonces ten mucho cuidadito con eso, una vez entramos a esta parte, queremos que se mueran nuestros aliados, cuando nuestros aliados y los Brut se mueren, van a aparecer otros dos elites aquí, y son los que queremos matar, entonces recuerda, si uno sale con espada, a ese no hay necesidad de matarlos, pero a los que traigan armas normales, si hay que matarlo, porque si no le, se va a querer subir al espectre, y ahora aquí, Johnson se me trepó, lo que voy a hacer es el truco de multiplicar a Johnson, pero por alguna razón, este, o sea, con que Johnson se suba al espectre, y no bloquease el spawn, básicamente se va a seguir apareciendo de manera infinita, y pues, aquí yo intenté, pues, aunque tuviera a los Johnson, hacerlo de manera normal, a ver si se acaba al tercero, y en efecto, después de un rato, la verdad, si, si me asusté, no voy a mentir, me asusté bastante, porque creí que no iba a salir, y que iba a tener que regresar el checkpoint, un tercer Johnson si apareció, después de andar ahí, este, dando vueltas con el espectre, y fue así de, ok, lo logramos de alguna manera rara, lo único que quedó fue bajarme, le pegué la granada al espectre, para que los Johnson bajaran, pero si no me equivoco, uno de ellos, se cayó del mapa, y el otro salió volando todo raro, entonces, por eso es bueno tener muchos Johnson, por si alguno, pues vale madre, pues tener otros que le tiren paro, y pues hagan su chamba, y lo único que queda, es dispararle con el doble rifle plasma, desde aquí arriba, al Tortas, para que se muera, y como puedes ver, se muere muy, muy sencillo el Tortas, no tiene nada de dificultad de esto, gracias a los múltiples Johnson, lo que si es que luego hay Brutes, que vienen a joderte, entonces te recomiendo hacerlo, desde el piso de arriba, y bueno, con esto terminamos Halo 2, en legendario, con todas las calaveras, lo más difícil probablemente, fue pesar y estación Cairo, así que ya sabes, yo soy Pedro Gas, muchas gracias por ver, ah por cierto, también Grave Mine estuvo complicada, pero bueno, hasta la próxima.